¡Uy! ¡Hola! ¿Ya están ahí? Hola, vejicas. Hola, conejitos. Miren, fui hasta el almacén y me regalaron todas estas tapitas. Son muchas. Hay de distintos colores. Blancas, amarillas. No hay este color, no me acuerdo cómo se llamaba. Ustedes saben mucho de colores. A ver, ¿cómo se llamaba? ¡Sí! ¡Naranja! Acá hay una celeste. Y estaba pensando qué podemos hacer con tantas tapitas. Y se me ocurrió. En almacén no me dieron bolsitas. Saben que me dieron una caja de cartón para cuidar el medio ambiente. Y miren, a esa caja de cartón yo le saqué una parte. Y acá ya sé qué vamos a hacer. ¿Saben una época del año que me encanta? La Navidad. Todo se llena de luces de colores. Y todos estamos contentos. Entonces se me ocurrió hacer las luces de Navidad con las tapitas. ¿Se animan? Miren, en uno de esos cartones dibujé el recorrido de las luces. Y después los papás nos pueden ayudar a contornear esas luces. Algunas son más grandes y algunas son más pequeñas. Entonces, ¡ojo! Porque cuando voy a completar esas luces, tengo que fijarme cuál va en cada lugar. A ver, me voy a poner a jugar. Esperen que hago un poquito de espacio. ¡Ay, no saben la cantidad de tapitas que tengo! ¡Ahí está! Ya hice el lugar. Se los voy a mostrar así a ustedes. A ver, primero tengo ganas de una luz roja. A ver, ¿va acá esta? No, no. Me queda grande. Entonces, ¿puede ser que vaya acá? ¡Sí! ¡Miren! Justito. Ahora, ya me di cuenta que este lugar necesita una tapita más grande. Voy a buscar. A ver, puede ser esta. Miren, está de color azul y aparte es más grande que la roja. Miren, ¿saben cómo me di cuenta? Porque metí adentro la roja y entra. Entonces, la azul es más grande. La voy a poner acá. ¡Ay, me gustan mis luces! Voy a cambiar de color. Ahora voy a poner una amarilla. A ver si está bien. ¿Entró? ¡Sí! Entró. Bueno, voy a cambiar de nuevo de color. Ustedes me hicieron recordar que este color se llama naranja. Voy a ponerla aquí. Y ahora tengo ganas de poner uno distinto. A ver, a ver, estoy pensando. Ya sé, celeste, como nuestra bandera y como el cielo. Miren, lo voy a poner acá. Y me queda una. Tengo muchas, muchas blancas. Voy a ver si puedo elegir una. Acá está. Miren. Sí, ¿no? Me estaban por decir eso. Miren. Es re chiquita. No voy a poder... ¡Ah! Encontré una blanca grande. Déjenme mezcar. Acá está, acá está, acá está. Acá está. Probemos. ¡Sí! ¿Se dieron cuenta que pudimos hacerlo? Con tapitas de diferente tamaño y mucho color. Miren qué alegre está mi luz para decorar cuando nos toque el arbolito. Pero, ¿saben una cosa? Miren lo que va a pasar. ¡Uh! Se desarmó. Y podemos jugar otra vez. Le podemos pedir a mamá y a papá que nos ayuden buscando colores. O jugar a ver quién puede ponerlas todas rojas. O quién puede ponerlas todas amarillas. O un color y otro. Y así ir reconociéndolos. ¿Vieron? Este juego es súper reciclado. Con todo lo que tenemos en casa. ¿Sí? Que se sigan divirtiendo en familia. Los queremos mucho. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!